5, 4, 3, 2, 1, amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar, comienza la fiesta del fútbol. Hola queridos amigos, queridos changos, como andan todos por ahí, espero que estén bien, espero que estén bárbaros. Sin duda el viaje a Qatar ha sido una de las cosas más maravillosas que me pasó en la vida. La cantidad de anécdotas y cosas que nos quedan de aquel país en el cual fue mi primer mundial, que tuve la posibilidad de ver a la selección argentina, ahí cerquita, ahí a los jugadores, fue algo que no voy a olvidar en mi vida y millones de anécdotas de todos los días que podría contar. Pero hay una que no la conté en ningún lado, pero que se la voy a contar ahora, y es que ustedes ya están viendo, el título en el video. Les voy a contar bien cómo pasó todo. Bueno, pero antes, antes tengo una recomendación para ustedes. Hola queridos amigos, pero antes de que empiece el video, los quiero invitar a una plataforma amiga, OneXB, es la casa de apuestas más grande del mundo y que trabaja con equipos como el Barcelona y el Liverpool. Por supuesto que podés apostar a las ligas más importantes del mundo y también al Mundial de Qatar 2022. En esta plataforma podés encontrar diferentes deportes también en donde apostar y hacer platita con mis amigos y socios de OneXBet. También hay una sección en donde podés hacer mucha platita que se llama OneXGames. Allí tendrás juegos populares y divertidos donde apostar. Esta empresa es totalmente legal en toda Latinoamérica. Lo mejor para todos ustedes es que OneXBet te ofrece hasta 100 dólares con tu registro y mi código promocional. Te lo voy a dejar en la descripción el link para que con un solo clic te registres. No te olvides de poner mi código promocional amigo. Ya sabés, OneXBet es la mejor casa de apuestas del mundo. Bueno, ahora sí, después de la recomendación les cuento qué pasó. Les decía, allí, bueno, el país la verdad no tiene ningún problema. La gente puede andar tranquilamente. Las mujeres pueden vestirse tranquilamente. No he visto demasiado problema con eso. Sé que ha pasado algunos casos puntuales en los cuales, bueno, ya son conocidos por las redes. Pero, bueno, no hay ningún inconveniente. Mientras, respetes, por supuesto, su cultura. La gente, la verdad, muy amena. La gente muy solidaria. Tratando de ayudarte en cualquier cosa. Sobre todo a los que no sabíamos el idioma y todas esas cosas. La verdad, ha sido muy, muy, muy bueno todo en su organización. Muchas vallas para entrar a los estadios y a distintos lados. Pero, bueno, esa era parte de su organización también. Cada vez que salíamos de algún lado tardábamos un montón. Pero, bueno, también era parte de la organización y se respeta. Pero les voy a contar un poquitito esta anécdota. Después, seguramente, les estaré contando algunas otras cositas más. Resulta que, tanto para entrar al fan festival o a la cancha, tenías que pasar por una exhaustiva revisión por parte de la policía, del lugar y también de la gente de seguridad allí. Tenías que pasar por escáneres y todas esas cosas. Estos fueron los primeros días que habían llegado. No quiero mentirles, pero debe haber sido el tercer día antes de que jugara la Argentina con Arabia. Bueno, resulta que después de hacer unas hermosas fotos en donde está el reloj que iba contando el tiempo, la parte ahí de... una parte muy, muy bonita que se llama corniche, en donde había muchas pantallas, en donde podías ver todos los edificios allí reflejados en el mar y todo, la verdad, una belleza que no se puede mostrar con fotografía, sino que los ojos veían una cosa increíble. Nos fuimos para el fan festival. Como sabrán, bueno, mucha gente, muchos auspiciantes ayudaron también para que nosotros tuviéramos un pasar un poquitito mejor allí, ya que todo vale mucho y que la plata argentina no vale nada. Y bueno, distintas empresas por ahí nos iban ayudando. El caso era de una carnicería de aquí de mi ciudad. ¿Qué le voy a nombrar? El amigo Checha Bozana, carnicería Bozana, donde tenés las mejores carnes, metí el chico, las mejores carnes de Arroyito y la zona. Si andás por acá tenés que ir a carnicería Bozana, amigo, sí o sí. Pero bueno, me había dado una bandera. Una bandera para, bueno, ilustrar o sacar una foto de la bandera de su local en, bueno, en distintos lugares de Qatar. Precisamente en ese lugar, en donde se encuentra el reloj, allí cerquita donde se ven todos los edificios, junto con Pía, nos sacamos esta foto que te estoy mostrando en este momento. La foto es espectacular, con un fondo increíble. La verdad, una belleza impresionante. Impresionante. Bueno, con esa bandera en mi mochila, ya que habíamos estado haciendo eso, no nos retiramos al Fan Festival. Cuando llegamos, te revisan absolutamente todo. La mochila, te hacen abrir la mochila, que no tengas encendedores, por ejemplo, en caso de que fumes. Que no tengas ninguna cosas raras, por decirlo de esa manera. Cuando paso el escáner, me piden que abra la mochila. Abro la mochila, la gente empieza a revisar, pum, 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 encuentran esta bandera. Bandera negra, con letras blancas. No sé qué flayaron estos muchachos. Pero, la saca, la abre así, y me dice, ¿qué es esto? Le digo, es la bandera de un local, de mi ciudad. Y bueno, le expliqué ahí un poquito. Con la ayuda de Pía, que habla inglés. Bueno, el tipo la ve, pum, pum, dice, no, espera un minuto. Se va. Allí, la gente tiene una particularidad, en una de esas, me pareció a mí, que son todos menos parecidos, viste. Y bueno, el muchacho se va, y no venía más. Y no venían más, y no venían más, y no venían más, y no venían más. Ya ahí se acercaron los otros policías, a preguntarme, qué pasaba, qué sé yo. No, le digo, la bandera, pam, pam, qué sé yo. Viene un muchacho, le digo, ese es el que me sacó la bandera, qué sé yo. Y yo lo señalaba, le digo, es ese. Le digo, dame la bandera, dame la bandera. Y ya, se habían puesto media, media brava las cosas. Y dame la bandera, y dame la bandera. Resulta que ese no era, el que me había sacado la bandera. Era otro que era parecido. La cosa que, bueno, llega con la bandera. Pero antes, pasó esto, que es el único videito que tengo del momento. Que ya se venía poniendo media rara la cosa. Y es este videito que te muestro ahora. bien. luego de esto, vuelve al rato, el muchacho que le digo, trae la bandera se la muestra a un policía el policía ve qué sé yo y me dice no señor me va a tener que acompañar si me va a tener que acompañar y se pusieron medio heavy y me va a tener que acompañar y me va a tener que acompañar bueno lo acompaño a todo esto le digo por favor dejame ir con ella con Pia que es la que habla inglés porque si no que iba a ser yo ahí no entendía nada lo que me decían aprendan inglés de paso les digo bueno nos llevan a una carpa que está a la salida del fanfest entramos al lugar un lugar helando ahí adentro de esa carpa lleno de policía lleno ya vestidos de otra forma así que no sé qué policías eran que si eran algunos más especiales que otros no sé con cara de muy pocos amigos se acercaron y me preguntaron que que decía la bandera que que decía la bandera que qué sé yo que esto que el otro que no sé si pensaban que era algo ofensivo o algo no sé no sé qué es lo que pensaban que que decía la bandera y yo tratando de explicarle que era una carnicería y le decía que es una carnicería para colgo la palabra carnicería de entrada ya era todo como que daba la sensación de todo mal así que bueno y el tipo no entendía y yo a todo esto mandándole mensaje al muchacho al dueño de la carnicería diciéndole loco mandame fotos de tu de tu negocio y tratando de mostrarle el instagram al tipo para que se dieran cuenta que era una bandera de un negocio para hacer una publicidad que yo había llevado y no había forma de hacerlos entender estos muchachos y se estaba poniendo cada vez más caliente la cosa y yo cada vez más nervioso en mi vida pasé tanto cagazo tanto cagazo como en ese momento no sabía que iba a pasar que me iba a pasar si me iban a meter preso si me iban a llevar a algún lado si qué carajo iba a pasar todo por una bandera por esa bandera que les que les mostré que les dejo aquí la banderita bueno el tipo en un momento empieza a ver el instagram de la carnicería y me pregunta no sé qué carajo me preguntaba me decía que decía en una publicación la publicación decía 20 por ciento de descuentos en carnes el sábado decía así que le trate de explicar que era una oferta de la carnicería el tipo el tipo siguió mirando con una cara de muy pocos amigos todos los otros mirando atrás hasta que por ahí se le hizo un clic al tipo dijo y se fue se fue estuvo un rato ahí hablando con los otros policías y volvió cuando volvió ya se le había cambiado la cara al muchacho me entró a hablar de messi que messi esto pues yo tenía la remera argentina que messi esto que messi lo otro que messi aquello y yo con el cagazo arriba todavía y pía que le trataba de explicar y por ahí me dice el tipo carnicero me dice y yo no sabía si responderle que sí o que no porque no sabes que está bien y que está mal usted no sabe si decirle si carnicero o no carnicero y entonces ahí pía le explicó si carnicería market no sé le explicó un poquito y bueno el tipo seguía hablándome de messi que se yo no entendió la miércoles lo que me dijo y se acercó ahí vino otro policía más que hablaba peor que el otro en inglés y bueno y me dijeron no que estaba bien que no había problemas que qué sé yo que los otros bueno yo me tranquilice un poco y me dicen que la bandera si que que la llevaban a un loque que estaba lejos del lugar la verdad no sabía a dónde nos iban a llevar la verdad no sabía a dónde nos iban a llevar y no podía correr el riesgo la verdad de ir a un lugar con esta gente que no sabe no sabía qué te iba a pasar es un país difícil de entender qué pasa en estos en esto en estas circunstancias así que decidieron quedarse con la bandera le dije que sí déjensela la bandera me quiero ir me quiero ir y más o menos luego de media hora de tenernos ahí con no me entrar un alfiler en el culo así le voy a decir mal y ordinario nos retiraron con un policía custodio hasta adentro del fan en donde bueno estaban todos mis amigos afuera esperando eh preocupados de que de qué es lo que estaban pasando ahí uno me dice no bludo estabas re cagado no sabía que te iba que te iba a pasar todo por una bandera de una carnicería que era negra con letras blancas y se ve que entendieron que era algo ofensivo para el país o no sé que entendieron pero zafamos fue una situación horrible horrible la que pasé en esos momentos honesto no quiero decir que le hemos pasó mal ni nada no no le hemos pasó genial pero fue una anécdota de ese momento específico en el cual después me sentí recontra perseguido porque digo no sé era como que sentía que me miraban los policías que a rato pero era perseguido no y bueno después con todos los días se fue pasando todo y listo y ya fuimos a la cancha y ya cambio pero bueno fue un momento raro difícil que no lo conté allá que ahora que estoy acá se los quería compartir a ustedes porque fue una una loca anécdota que pasó y que seguramente no me voy a olvidar el resto de mi vida de lo que pasó así bueno chicos simplemente contarle esta anécdota como ésta esta ha sido por decir la anécdota más rara difícil que viví en catar después lo demás ha sido increíble y seguramente si ustedes quieren en los comentarios lo dejan y les voy a ir contando algunas anécdotas más algunas remeras que me he traído algunos regalitos que me traído de allá para mostrarles así que ustedes lo dejan en los comentarios y me dicen qué les parece bueno les contado les quería contar a ustedes esto porque la verdad ha sido ha sido muy muy raro lo que lo que pasó sé que no sólo a mí me pasó le pasó a un montón a un montón de gente ahí tenemos un regalito como que le traje a mati camellito hermoso bueno y hay algunas otras cositas después después le vamos a estar mostrando gente muchísimas gracias por estar de este lado comenten lo que les parece allí en los comentarios y nada simplemente era un videíto para contarles esta anécdota rara que viví en catar y que bueno te toma conciencia de que no está todo tan abierto como pasa aquí en nuestro país nos vamos a la próxima ya con los partidos de la selección argentina que se vienen con todos los nervios y la ansiedad que todos los argentinos cargamos para lo que se viene ya ya mañana en cuarto de final 5 4 3 2 1 nos vamos todavía en menos mal que estoy acá mira si estaba preso por la bandera dejate de joder me corto las bolas bueno nos vemos mira si no estaba la pia no sé qué iba a pasar menos mal que la lleve nos vemos 5 4 3 2 1 vaya amigos cuidado con las banderas chau